Y yo hasta ahí 50 y mucho Pues buena pregunta ¿Cómo que nos quedamos sin Downless? Es que lo avisé por Discord Que hoy a lo mejor Entraba en otro sitio Que me habían dicho Claro, cuando digo nos quedamos sin Downless Me olvidé El pobre El pobre se había olvidado Claro, porque yo avisé Por Discord en plan Oye, que este sábado a lo mejor Nos vamos al Red Dead Sí Porque dije así Yo me había metido en el Discord Y después entro al General Veo que Está ayer por a las Yo que sé, a las 9 No, 8 Sí, ayer a las 8 por ahí No, 7 No sé Un día de esto nos vamos a pescar unas truchas En el Red Dead No sé por qué le he hecho tanta gracia Es que Es que no me deja salvar Y de repente un día de esto Vamos a pescar unas truchas Ah, vale, sí Dicho así, la verdad es que un poco de gracia Sí Pero sigue, sigue No sigue porque tiene miedo de que en algún momento saque y pescamos unas lobinas Porque en efecto es lo que iba a hacer Bueno, al final Yo ya voy preguntando Mañana que sea así Pues buena pregunta Yo ya no quiero jugármela Decir que se hace mañana Porque si hoy me dejo tirado el El Red M No sé si mañana me volverá a dejar tirado A ver, pero ¿has buscado cómo arreglar? Sí ¿Pero qué error te salía? En plan ¿Qué te decía? Rage error 2.0 X 1 F 0 4 5 E 5 8 2.4 4 1 Ah, pero si el de Rage es el motor gráfico del Relay Ya Entonces Eh, claro Yo no sé Yo no sé por qué me hace tanta gracia Que cada vez que habla Se me ilumine la foto de un gato con la bandera ¿Cómo que tienes que hacer el farol de Ember? A ver, puedo explicarlo Es posible que se me olvidase esa misión principal ¿Vale, Fanta? Es posible que yo hiciese otro faro totalmente distinto Y me olvidase por completo de ese faro Porque recuerda Recuerda Que yo no le di Eh, chance a los faros Mira cuáles tienes Yo tengo el que te cura vida El de piedra Ya Sé que son importantes Hazme caso Sé que son importantes Buenas giras Sí, la verdad es que Bastante mejor Hablarte por el directo Que por Discord Coño Lobo No puedo estar por aquí Porque tengo mucho que hacer Normal, cabrón Es día 31 Eh Pero quería hacerte un regalito De despedida de año Uy Eh ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Pues ¿Cuál es el regalo? ¿Qué ha hecho? Ah, no, no, no Eh Fanta, Fanta Que lo del directo Lo Lo del directo Era porque Estaba hablando con Kira Esa suscripción Guapa ¿Nani? Olé Perisankius Guapetón Pero es eso Que estaba hablando Con Kira por Discord También Porque Porque esa Es con la persona Que le pregunte Oye, que me ha salido esto ¿Qué se supone Que es esto? Este error ¿Por qué? ¿Por qué puedo jugar Al juego base? Con lo cual No es ningún error De las físicas Del juego Pero sin embargo Tengo un problema De físicas Del juego Dentro de Red M O sea Pero Pero tiene que ver Con el servidor O con Red M Porque si me has dicho Que cuando se reinicia El servidor Se puede solucionar A ver Tirar El servidor De Red M El servidor De Red M En sí Del cliente Eso me cuadra más El caso es que Me voy a hacer Un farol ¿Vale? Buenas tardes ¿Qué tal? Lobo glorioso Ojo con el nombre Ahí está el regalito Ha tardado en salir Me tengo que retirar Os deseo una salida De año Y entrada Lo mejor posible Adiós Pues Feliz año Tío Espero Lo mismo para ti Que sea Lo mejor posible Yo personalmente No tengo Ni zorra idea De lo que voy a hacer hoy Con lo cual Confirmo Yo tampoco Tengo idea De la verdad Eh Bueno Pues lo creo Sí Lo gracioso Es que ya tenía Todo O sea El señor este Tiene que estar Hasta la polla De que sude De su cara Como la mierda No te haces A la idea Que va Si Te bloquean Más faroles Ahí Es como Es en plan Venga Haces Yo vale Farole Los faroles Eso está Abajo del todo De bloqueo De bloqueo De bloqueo De bloqueo En la noche Me iré A casa De mi madre Con mi esposa Y El más pequeño De mis hijos Uh El de Shrike Y Pangar Hazlo A ver Podría hacerlo El de Pangar Lo puedo hacer Directamente Sí Y el Los faroles Se desbloquean En la Senda El Cajado Y el El de Shrike Más dicho Shrike Sí Eh Sí Shrike ¿Qué? ¿Qué? Una hora Acercarnos Y esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale ¿Qué hace? Yo quiero hacerme El del Koshai ¿Qué? ¿Qué hace? No Cómo Se convierte Cómo Cómo Para hacer un daño... No. Lo siguiente... Esto por si te... Bueno, a ver, es un ejemplo que he puesto. En plan, un 15% de velocidad tampoco es mucha velocidad, pero... Esperarás por poner el ejemplo. Y lo de Kosei es maravilloso porque es por si te quieres sentir un vampiro. Sí. O sea, yo. Un 18% es muchísimo. A ver, es mucho, eso sí, pero... Me entiendes. Yo quiero el de Kosei. Volví. Me había ido para cocinar algo. Yo tengo hambre, pero... Y yo también. Pero esta noche sé que hay algo rico rico. Así que me contengo. Me encanta, por cierto, que una palabra tan larga... Es un saludo tan corto. ¿Qué palabra? Lo que ha puesto Shuri. No estoy viendo el chat. Así que... Algo por largo. Eh... Yo me... Yo me quemí con hambre y me dice... Joder, no sé leer castellano. Yo me comí una paella que te cagas. El de Drask... ¿Esto qué se supone que es? Lanza un rayo que inflige 400 de daño... Eh... Varias veces al atravesar los enemigos. Ese es el que tengo yo. Ese es el que tengo yo. Que es un rayo eléctrico, literalmente. A ver... Eh... Por... Pues voy a ponerme el del Rike. Este. Rike. Para dar velocidad. Antes que hacía. O sea... Ya me da... Rike... Eh... Yo la... A ver... Yo cada vez que digo un nombre... Intento decirlo todavía peor que la última vez que lo dije, ¿vale? Antes lo mismo. ¿Y entonces qué cambio? O sea... Dudo que fuese exactamente lo mismo, ¿no? Antes... Eh... Te daba daño. Un 30%. ¡Uh! ¡Joder! ¡Hostias! Eso es según qué armas está muy roto. O sea... ¿Han nerfado un farol? Bueno, hace mucho. Por lo que están diciendo. Ah, bueno. Nerf insanos, ¿ya? O sea... De ser posiblemente uno de los más útiles... A ser uno de los más inútiles. ¿Qué es? Vale. Misiones. Completa uno de los... ¿Cómo? ¿Tengo que hacer granadas? Pues hago granadas. No se preocupe, señor. Le hago granadas. Farol para daño ahora son... Strike, Vanguard, Embermine... No, Embermine. Hostia. Ember... Y Scarn. Fábrica una... Fábrica. Bueno, sí. Técnicamente... Técnicamente... Pone fábrica. Fábrica una baliza de ataque aéreo. Fábrica una granada de racismo. Y fábrica una granada... Conmocionadora. Vale. Ataque aéreo. Racimo con... Eh... Señor, ¿usted hacía granadas? No. ¿Usted hacía granadas? ¿Cómo puedo ayudarte, Slayer? Sí. Vale, pues... Ataque aéreo. Rac... Racimo. Solo me deja hacer dos. Eh... No se preocupe, Slayer. Saludos de Hostia. No se preocupe, Slayer. Sí. Ah. Doy por hecho que... Muy buenas, muy buenas no tienen que ser. Pero... Eh... Hay una misión que me obliga a hacerlas. Completa el reto... En la dificultad normal. Eh... El reto no... Fantástico. El reto no es en lo que nos dieron... Por culo. Muy fuerte. La última vez. Sí. Para nada. Eso. Mira. Que... Que... Que en el chat pueda haber... Kilómetros de ironía ahí. Más que nada. El... El... Embermane... Eh... Se usa para... Retos... Eh... Pero para Bulls también viene bien. Ah. Completa el node de incursión... Eh... En la parte superior de la senda de slayer para desbloquear este tipo de cacé. ¿Cómo? ¿Una incursión? ¿Qué? ¿Cómo? Disculpe. ¿De qué estamos hablando? Vale, tengo que reforjar. En este caso... Eh... Como el reto es fuego... Todos deberían ir... Pa' hangar. ¿Puedo probar si se me escucha el micro? ¿Te imaginas? Ahora te digo... ¡No! Sí, 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 puede ver, claro. Lobo, lobo. ¡Te escuchamos! ¡Tiene voz! ¡Tiene voz! Lobo, lazo. No sé qué te pasaba el micro, pero... Pero ha funcionado. No es porque esté con los auriculares. Ah, bueno. No tengo otras cosas, lobo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, funciona. Funciona. Lo importante es que funciona. A ver... Eh... Título de las incursiones, ¿no? Eh... Sí, pero hasta que no reforje no puedo. Así que... A subir nivel. Las incursiones son... Eh... Sí... Un este de rondas, que son cinco. ¿Sí? Es como una escalada y unos retos. Es algo raro. Es que te da... Un tiempo que es... Siete minutos. Al principio. Y cuando matas a un behemoth, te da dos minutos. O sea, te suma dos minutos. Vale. Y cuando acaba el tiempo, ya sabes. Sí, es total. Eh... Cuando rompes una parte, te da medio minuto y ya. Y bueno. Tiene... El nivel está... No sé cómo he visto que hay gente que está por el nivel 200. Así de chiste. Vamos. De colegueo. De chiste. De chiste. De chiste. De chiste. O sea, han quitado más fácil y han puesto lo más difíciles. No sé. Sí, bueno. A ver. Supongo que depende a quien se lo digas, ¿no? Pero... Pues sí. Pero bueno. Porque el otro día me dio por decir... A ver qué puede hacer la comunidad del downless. Y he visto cada vídeo que he dicho... La madre es que los parió. En plan ¿Y eso cómo lo hacen? No sé Y también Cada cinco niveles de incursión El primero Te dan como unas monedas Que si no viste En este hay un laboratorio de investigación Que puedes comprar O contadores Que eso, si se lo pones a una arma Solo se pone en esa categoría De arma y la arma de ese Eso lo he visto un montón Y eso te ponen a contadores Luego también te puedes comprar Células que no sirven Para nada seguramente que ni he visto lo que hacen Y luego también Paquetes de En sí, de cómo se dice, de tónicos y tal Me hace gracia Porque Zuri ha puesto Todo se pone difícil a partir de la ronda 400 Joder Zuri, pero si a mí me ha costado En nivel 5, como que Es que me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia A ver Zuri por lo que ha dicho en el chat Tiene todo sí ¿Cuánto? Sí Porque sí Joder O sea, yo creo Yo creo Yo creo que Zuri Zuri no hace insta kill A las cosas Por pena ya Imagínate a mí Yo es que no me hace One shot Tío Bueno, voy a probar uno Bueno, eh Has estado No me acuerdo ¿Era con el hacha? Con Con el hacha Dejabas a No me acuerdo qué bicho A un cuarto de corazón Que era como Tío Pero mátalo Que no queda Que ya está Sí, pero es que Si es daño aparte Sí, claro Y si es mucho Es que el daño aparte También depende Porque Tiene que ser daño normal Para que le quiten mucho Eso sí Aunque también a veces Cuando hace mucho daño aparte Eso hace poco Tal Le quitan mucha vida Yo es que Me acuerdo que una vez Le hice tres cada De daño normal Y le quité como dos cuartos O sea, es que es muy raro La verdad es que Yo no sé muy bien Cómo funciona ese daño Porque yo también he visto Que hago de repente Muchísimo daño De partes No le quito nada Y de repente Hago poquísimo daño Normal Y le quito Un montón Y es como ¿Eh? Sí, pero es que ahí está la cosa Que por cierto Acaba de decir En esa ronda Para que te hagas a la idea El Behemoth Muere solo Cuando le rompes Todas Las partes Ahora imagínate Romperle Todo A un No sé cómo se lee eso Un Shabit A un Shabit Eh Todo a un Shabit Yo con la hacha Pues bueno Para mí es fácil A ver El Shabit El Shabit es normal El Shabit es normalito Mira Yo es que tengo Una película de mierda La Mantis Gracias La Mantis Gracias Gracias El Lobo se va a cagar En todo Con la Mantis Pero si ya nos hemos enfrentado A varias Sí, creo que A mí me toca siempre Claro Ya nos hemos enfrentado A varias De hecho De hecho es gracioso Porque de todo el grupo Que estamos Menos tú Lógicamente En plan A ti ya te has enfrentado A ellos Mucho Cuando nos enfrentamos La primera vez Creo que fui el único Que nos palmó En ese combate Sí Pero Pero es más que nada Por Porque estoy acostumbrado A tener que esquivar mucho Y es Concretamente La Mantis Y los de oro Y los de oro Hay una corona Que es la corona De los retos Así En amarilla Y luego está La corona dorada Que es la que Estaba diciendo antes Que se me ocurre Que es la que Se consigue Estando una semana Entera En el top 100 De los retos Hostia puta Y eso creo Y también te da O sea Te da esa corona dorada Y la transmutación De la armadura Y de las armas También se vuelve Ah O sea Si veo a alguien De dorado De dorado Es por eso ¿No? Un cabrón No sale de su casa Literalmente 300 marcos de oro Por cada semana O sea Que imagínate Porque Cuanto Vale En cada parte De armadura Estas son Como 500 Lo que voy a hacer Lo que sé que voy a hacer Es subirte el volumen Porque A la mínima Que se pone el juego Con la música En plan Creo que no sé Te escucho una mierda No pues Bájate la música Y ya está Si no Si no Pero es que Si quieres decir Que la música Que es lo que más bajo Tengo del juego Se pone por encima tuyo No quiero saber Qué pasa Cuando estemos en combate Así que te subo El volumen directamente Cada parte de oro Vale mil Son como Casi cuatro semanas Joder Bueno a ver Si que es cierto Que a la peña Que os mola esto Cuatro semanas Depende de cómo Se te pueden hacer guay Si sabes cómo gestionarte el tiempo No no es guay Bueno escúchame Hay gente que se ha pasado El Dark Souls Con uno pongos Hay gente para todo Es que tengo el Dark Souls 3 Ahí muerto O sea Desde que me compré la play Me venía Y Me pasé el primer boss este De Normal que te sale Luego Me quedé aparte Donde hay un dragón ahí Que me quema todo el rato Y dijiste Y dijiste Bueno Pueden hacer Prueben Hacer El reto Indomable Es que me gusta Tener vida Es que Sabes el problema Zuri Es que yo no soy De hacerme Wills A la primera De los retos Es que ahí está el problema Que yo no sé Hacer Wills Para los retos O sea Que si yo voy a ir Con una Wills Normalilla Que yo tengo No me va a servir Ya Porque es que Me tengo que analizar Toda la cosa Es un rollo Me da pereza Soy un pago Vease Vease Lobo ¿Por qué no vas A por ese bicho De fuego Con Es que estoy haciendo Las cosas en orden Que vease Simplemente Un Con lo tranquilito Que estoy yo Matando la cosa Poco a poco Feliz Sosegado Que por cierto ¿Cuál es la siguiente Que nos hemos liado Aquí a hablar? ¿Cuál es la siguiente Misión que tengo De hacer? Lo de la incursión Ah vale Dos misiones ¿Qué tal? Uno es El reto normal ¿Sabes? Y el otro es Las incursiones Las incursiones Te lo acepto Claro Pero Bueno Luego tengo como 800 misiones secundarias Es que Dice el Zuri Porque los retos O sea Si tienes Bajo nivel En realidad El poder Te pone como si Lo tienes A nivel 20 El arma Pero con nivel 20 Ya comprobamos Que nos da igual Si Pero es que yo Tengo las hojas A nivel 6 Luego el H Al 16 Claro A ver A lo mejor será verdad eso Porque a mi me pone El poder Y lo del poder De armadura En sí Como si lo tuviera El 20 Pero es que No le veo la pinta Si me matan De un golpe Igual y todo Ya Lo sé Lo vimos Lo comprobamos Que fue como Que fue como Nada Total Si es un reto Este hombre Está todo Roto Primer golpe Le dan Lo matan ¿Cómo? En ti ¿Qué? Me piro Adiós Adiós Yo tengo que hacer una cosa Me piro No te preocupes Venga, chao Lo pongo en directo Ahora, después Venga Adiós Chao Me toca carrilear A ver Que corona me pongo Pero eso Tengo ni una Todas son gratis Una de los retos Dos de eventos Y una que no sé Lo único que tengo Ahora mismo Son secundarias Y 80.000 rumores Ah, los rumores Bueno Yo tenía Unos 20 rumores De tintes Y ya creo que Ni los tengo Yo Yo casi Casi todos son de De tintes Casi todos Que es horrible Bueno, a menos me queda dos Luego tengo Dos rumores aquí Con las misiones estas Que es Cazar al charro Esporado En menos de Dos minutos Ah, vale Pues espera Que me pongo Los colpadores Y Hace el TP Yo la primera vez Que he visto Ha sido como ¿Cómo? No, sí Pero es que cada uno Tiene sus habilidades Te podías pecarlas ahora Pero me da una pereza Sí, no No te rayes No te rayes Bueno Venga Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que Malkario Le he dicho Que hace TP Y hace Se reinicia Cuando matas A un Vegemoth O cuando Pasas unos minutos Sí Estos minutos Luego La La de La Garus Que es La hacha Que yo tengo Hace En sí Una área Que cura Todos En sí El Ledger Si también Te anima Algunos O sea Algunos no Te animan A todos Y Claro Eso Lo mismo Sí Luego Lo del Torgador No Fue Estar Por De El 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 Hace como Unos puños Que De Si De roca O de lava Yo que sé Yo que sé Y bueno Que hace 25% Más De daño Y Cuando Tiene Menos de 50% De salud O sea Es como Un ejecutor Eso es Durante 15 Que Menos Más O sea Se reinicia 90 90 Segundos Yo diría Que Este Porque Se reinicia Más Rápido Luego El Del Tracks Es como Que Vamos Al Cielo Va